Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Estamos en el reto de Iron Man, como ya sabréis os dejaré abajo en la descripción Las reglas por si llegáis a alguien nuevo y no sabéis de qué trata, de qué va Pues para que tengáis una pequeña noción de lo que viene siendo el reto en sí Deciros también que como ya sabéis muchos, pero esto sobre todo siempre lo digo para la gente nueva Esta serie es un poco interactiva debido a que os animo a que dejéis preguntas que queráis hacerme en los comentarios Y las iremos respondiendo en live, con la pantallita que tengo aquí os iré leyendo y lo iremos haciendo El problema es que me estoy viendo que en algún momento de este reto palmaré por culpa de estar leyendo Si no, tiempo al tiempo, tranquilos que tiempo al tiempo Una de las primeras preguntas que me hacen, que me hacéis, Daniel Ignacio Gallardo Toledo ¿Y qué pasa con la opción? Esto son preguntas del anterior vídeo donde estuvimos hablando un poquito del tema de cómo está YouTube y todo el rollo ¿Qué ocurre con esto de retransmitir simultáneamente desde Twitch, YouTube y Facebook? Pues eso es algo que es que no puedo hacer, eso no lo puedo hacer debido a que cuando te dan el partner en Twitch Pues hay una cláusula que tienes que firmar para que te lo den Por el cual, eh... ¿Yo estoy matando bichos? Ah, sí Por el cual, digamos, que aceptas, eh... De la exclusividad Ojo De la exclusividad ¿Qué hay que hacer aquí, tú? Cadáver quemado, pero no tengo ninguna antorcha aquí ¿Qué hay que dar el quemado? ¿Tengo alguna antorcha? ¿No tengo alguna antorcha? A ver, un segundito, que esto... A ver... Consigue una botella de fuego salvaje y tírala... Ah, vale, que hay que... Ah... ¿Hay que matar bichitos y pillar una botella de fuego o qué? A ver, ahora sigo comentando ¿He oído a sus... ¿Algo llamado fuego salvaje? A sus herboristas O sea, que estos de aquí, ¿no? Entiendo que son los que te lo tienen que tirar Supongo Pues lo he dicho, que firmas una cláusula de... Ah, no, mira, está allí, está allí, está allí Firmas una cláusula de... De exclusividad Por el cual te comprometes a que no puedes retransmitir No puedes hacer directos en otras plataformas que no sean Twitch Si YouTube no estuviera en la mierda, como lo está O si Facebook No estuviese tan verde En el sentido de... De que todavía, bueno, sí, ya se puede monetizar Algunos directos Que cuando llevas cinco minutos de directos Si te están viendo trescientas personas Se puede monetizar Los vídeos aún no, pero está en fase beta Como ya os comenté en algún vídeo Si no esto hubiera tan verde Pues yo qué sé Podría incluso plantearme No querer el partner de Twitch Y hacerme afiliado Lo que pasa es que con afiliado Cobras menos Y cobras un porcentaje menor Y demás Si no recuerdo mal O a lo mejor cobran lo mismo La verdad es que es una cosa que me tengo que enterar A ver, quería enterarme Pero como ahora las cosas están como están Vale, YouTube va mal Y Facebook, pues es eso Está todavía naciendo Está descubriendo este tema de la monetización Pues es un poco tontería Porque no... No vale la pena ahora mismo Entonces, pues por eso no lo hago Evidentemente Para mí sería mucho más beneficioso El que cuando hago un stream de Twitch Hacerlo también en YouTube Como hacía antes Básicamente porque en YouTube Los directos los veíais mil personas Y llegaba mucha gente nueva al canal Y en Twitch Pues bueno, en Twitch Dependiendo del juego Que le esté dando Pues estamos 100 150 70 Y tal Entonces la diferencia es muy grande Muy grande Árbol joven What the fuck Espérate ¿Esto qué es? Ofrenda asada impedida ¿Esto? Evita que las cacerotisas Es cama oscura Y por qué no me sale Ah, que es... No ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale esto? Bueno, voy a ir mirando zonas ¿Vale? Pero eso Que tengo un contrato de exclusividad Y como YouTube no va tan poco ahora mismo Como para decir Hostia, pues venga va Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con Twitch nada más Le quiero meter bastante caña a Twitch Y de hecho se lo estoy dando Ahora mismo pues depende del día Porque depende de si tengo tiempo Depende de si tengo que... Pues lo típico, ¿no? Cuando llevas una casa Pues hay que atender a... A tener que hacer la compra Tienes que hacer limpieza Tienes que... En fin, una serie de historias, ¿no? Entonces pues hay días que no me da tiempo Porque... No quiero Lo que no quiero es Empezar en... O sea, darle mucha caña a Twitch Abandonando YouTube YouTube Quiero que permanezca igual O sea, quiero seguir subiendo 3, 4 vídeos al día Pero he intentado hacer más directos en Twitch De momento lo estoy logrando Pero es verdad que... Que acabas reventado Porque ahora mismo pues... Pues eso Intento subir los 3, 4 vídeos todos los días Y luego pues yo que sé Ayer por ejemplo No hubo directo por la noche Pero hice dos directos Hice uno al mediodía De 11 o de 12 a 2 O algo así O 3 Ya no me acuerdo Fueron 2 horitas 3 horitas de directo Y luego por la tarde hice otro directo De otras 2 horas y media O sea... Me estoy pegando a un tute bastante... Bastante considerable Así que eso Que básicamente es porque no puedo Me gustaría Por supuesto Pero no, no puedo Si algún día remonta a YouTube Y no está un poquito en la mierda Pues... Depende como vaya Twitch Vale, depende como vaya Twitch en ese momento De gente que está suscrita De gente que me ve y tal Pues a lo mejor me planteo Decir... O sea... No querer el partner Y decirle Oye, quiero ser afiliado Que siendo afiliado Creo recordar Creo recordar Que no tienes esa cláusula de exclusividad Como digo No os puedo comentar más porque... A ver, supongo que ser partner de Twitch Tendrá algún tipo de ventaja No sé si económica o de algún tipo Supongo que sí Porque si no Todo el mundo se haría afiliado Y no partner Porque para qué coño Vas a ser partner Si es lo mismo que un afiliado Y el afiliado no te obliga A esa exclusividad Porque si no ya te digo yo Que estaría haciendo directos Cada vez que haga directos Es que ya lo haría Por Facebook Lo haría por YouTube Por Twitch Y por Mixer Por todas las plataformas a la vez ¿Vale? Pero bueno Es algo que no puedo hacer Ahora mismo Así que ahí queda la pregunta Un momentito Porque es que me habéis Vale Joan Tusset Stani dice Dos cosas Los objetos verdes, azules, etcétera ¿Puedes cogerlos y venderlos? Sí, puedo hacerlo He visto que directamente No los coges Y he visto Que no los cojo A ver Eso es porque soy un desastre Con el inventario Como ya sabéis mucha gente Y realmente Lo que es pasta En este reto No me va a hacer falta ¿Vale? Porque como mucho Pues compraremos Objetos blancos De algunos vendedores Que eso sí que se puede comprar Equipo blanco o gris Y es lo único que haremos Entonces Teniendo un poquito de oro Pues Supongo que Que ya Que ya vamos bien Entonces no lo pillo Básicamente por eso Porque siempre el inventario Lo tengo bastante Perdonad Lo tengo bastante Lleno de De mierda ¿No? Un poquito lleno de De basura Y segundo Que no que termine ahí la pregunta ¿Por qué siempre usa Espejes femeninos en WoW? Pues por la estética Los orcos por ejemplo No me gusta El personaje masculino Porque lo veo muy tosco Lo veo muy Muy ancho De hombros Aparte que van encorvados A los Undead Le pasa lo mismo A los Draenys Pues bueno Los Draenys Es que creo que no hace falta Ni explicarlo ¿No? El Draenys Macho Yo que sé A mí no me gusta A mí no me gusta No La estética que tiene No me gusta Así que básicamente Lo hago por estética Hay otros personajes Que siempre los hago masculinos Como puede ser El Tauren Tauren siempre va masculino Y poquito más Me parece Tauren masculino Los elfos de sangre Porque me dan igual No soy de crearme Elfo de sangre Tendré a lo mejor Uno o dos Y creo que Son de O sea Me creé uno Para el reto de Iron Man Pero fue femenino Pero realmente me da igual Luego tenía un mago Pero eso se lo creo Mi hermano Cuando hace muchos años Que bueno Él tenía su cuenta Yo tenía la mía En su cuenta se creó un mago Lo subió Era elfo de sangre Esto es una historia muy larga De hace muchos años Mi hermano dejó de jugar Fusioné las cuentas Que se podía Porque tenemos los mismos apellidos Y luego Me pasé el personaje A mi cuenta Entonces bueno Pues tengo un mago por ahí A nivel 70 Me parece O algo así Que es un elfo Un elfo de sangre Pero no porque yo lo eligiera Sino porque Lo eligió Mi hermano Pero vamos Que es por Por la estética Puramente por la Por la estética Kuro no que Y 22 Dice algún día Que vayas Algún día que vayas A hacer un vuelo Podrías hacer el tipo Videoblog Me encantaría ver Esa faceta tuya Como piloto Si algún día voy Vale Pues seguramente Si Lo que pasa es que Actualmente La verdad es que Estoy volando Volando bastante Poco Por no decir Nada Más que nada Porque este año Ya he cumplido Con las horas Para Bueno Hay que hacer una serie De horas Anuales Para tema Licencias Y tal Y ojo Porque Estos tirones No me gustan nada Y digamos Que las horas De vuelo Ya las tengo Cubiertas Entonces Al menos Que un día Me apetezca Un montón Pues no creo Que No creo Que vaya No creo Que vaya Pero Por el simple hecho De que Hombre Como ya sabéis Youtube ahora mismo Está yendo mal Vale Ahora no estoy ganando Lo mismo que hace dos meses Por desgracia La verdad Estoy ganando mucho menos Porque Es lo que os comenté En un directo Que en un mes Se han perdido Del 60% De las visitas 60% Que eso no es O sea Haciendo el mismo contenido De toda la pesca O sea Que no es una cosa De que Porque es lo que os dije En el otro vídeo Mi contenido Yo veo los comentarios Y os gusta A ver Siempre hay alguien Que no le gusta Y tal Esto es como siempre No le puedes gustar A todo el mundo Pero por norma general Yo veo los comentarios Y a todos os mola Y todo este rollo Entonces De un mes a otro Que hayas perdido El 60% De las visitas Pues es algo Que no está funcionando bien De lo que ya hemos hablado En otros vídeos Por el tema de Bueno Que no va bien El tema de la feed Y toda esta mierda Entonces pues Ir ahora a gastarme 110 pavos Que es lo que cuesta La hora de vuelo Aquí en Córdoba Pues hombre Ahora mismo Ahora mismo No es una cosa Que diga Oye Este fin de semana Voy a gastarme La pasta Voy a pillarme El avioncito Y nos vamos a ir por ahí Voy a grabar un videoblog Pues realmente No Es algo que todavía no El año que viene Como tendré que hacer horas Pues no te digo yo Que no Que no grabe algo De momento Los únicos videoblogs Que vais a ver Va a ser de cuando Venga el perrito Que ya falta nada El día 10 Faltan 11 días Y Uy Esta misión Recuerdo que había que invocar Algo en el medio Era complicada Puede ser Y tendréis videoblogs De ese pal Vale No sé como lo montaré Porque Yo no Me ha chupado la vida Yo no soy blogger Nunca lo he hecho Vale Entonces Voy a tener dudas Muchas dudas Además tengo una cámara De fotografía Bueno yo no La tiene mi pareja Que supongo que será la que utilicemos Pero claro El audio se va a escuchar Bastante mal Volvemos a lo mismo No me voy a gastar Todavía Yo que sé A lo mejor Si los videos Los videoblogs Estos del perrito Y todo esto Os empiezan a molar un montón Me lo puedo plantear Vale A ver Dinero tengo Lo que pasa es que Tirar el dinero tontamente No Es algo que no me gusta Vale Entonces Si veo que los videoblogs Se apoyan mucho Y os mola Y veo que está llegando gente Y todo el rollo Por esto Pues entonces Si que me Me empezaría A pensar Vale El tema de hacerme Con una cámara La cámara esta La GX7 Esta que es la que Todos los youtubers Utilizan Que es de De Nikon Creo De Nikon No de Canon Una de las dos Vale Que vale unos 600 pavos Pues me pensaría Me pensaría Comprármela Lo que pasa es que No me la voy a comprar ya Básicamente Porque imagínate Yo grabo el video Si muy bien Tiene bastantes visitas O visitas Medias Normales Como cuando subo Un juego nuevo Que el primer episodio Parece que lo peta Porque estáis ansiosos Tenéis curiosidad De ver Como es el juego Pero luego El resto de videoblogs Pues ya no se ven Nos apoyan Y todo esto Entonces pues hombre No me gustaría Comprarme una cámara De 600 pavos Para algo Que no le voy a dar Prácticamente Ningún tipo De utilidad Por cierto Me acabo de dar cuenta Que es que esta misión Es de mazmorra Así que no podemos hacerla O sea No podemos hacerla No Bueno Si no No podemos hacerla Básicamente porque no No podemos ir en grupo Y al no poder ir en grupo Pues Se acabó tu tía Ya no No hay nada más Que discutir Así que vamos a seguir Por aquí abajo Vamos a ir a estas zonas Que entiendo Que habrá alguna misión Y vamos viendo Pues eso Que videoblogs habrá No de lo que Me has preguntado Eso a lo mejor En un futuro Si que Si que Puedo llegar a hacerlo También me gustaría Tener La cámara esa Lo haría también Con una cámara así Nos queda porque Una cámara de fotografía Pues yo que sé Eso A ver Es verdad que Un ultraligero Vale Lo puedes llevar prácticamente O sea Con tener la mano Posada en la palanca Ya el avión No No se te va a mover Lo puedes llevar Perfectamente Pero yo que sé Una cámara de fotografía Es una cosa Grande Vale Una compacta Es una cámara grande Que pesa Y yo que sé No es lo mismo Vale No es lo mismo Así que Si la cosa Con el perrito Va bien Y me hago con la Camerita chica Pues ya me cojo yo El trípode Tal Que no pesa Esa cámara No pesa nada Y ya iremos viendo Para 2018 Si hago algún tipo De vlog De esos que me has dicho De momento Vlogs del perrito A partir del día A partir del día A partir del día 10 Día 10 que lo tendré Por aquí Para el 11 o el 12 Ya tenéis el primer vídeo Seguro Por cierto Aquí había misiones Mira las están aquí Vale Recuerda que por aquí Había misiones Para la Para la ali Tengo que tener cuidado Porque en una de estas Yo he leveado Mucho más en la horda Que en la alianza Y como se me vaya la cabeza Como se vaya la cabeza Soy capaz de meterme Sin pensar En un campamento horda Y me parten la cara Me parten la cara Me matan los guardias Y jijis Jajás Que risa Me da Que hemos acabado Con la serie En fin Esto que es Es que Hay muchos comentarios Del rollo Que me estáis contestando A lo que hablamos En el anterior vídeo O tal Yo llegué al canal por WoW Veis por ejemplo Aquí Saul dice Yo llegué a este canal Por WoW y Warcraft Pero me gustan Algunos otros juegos Por ejemplo Caphead Astromankillus Dará a mí una pregunta Que no tiene nada que ver con esto Pero quiero comprarme el WoW Pero por lo que escuché Se viene la otra expansión pronto Entonces ¿Sale rentable comprarme el WoW Ahora o me espero? Pues a ver La expansión Pronto A ver ¿Qué es pronto? La expansión no va a salir Dentro de un mes Dos meses Tres meses La expansión seguramente Salga para septiembre Del 2018 Hombre Pronto Falta pues eso Un año Prácticamente un año Yo que sé Depende de las ganas Que le tenga Salir a cuentas Hombre Yo que sé Si tienes muchas ganas De jugar Yo me lo pillaría También es verdad Que me esperaría navidades Por si acaso Hacen algún tipo De oferta Los de Blizzard Que puede ser Que rebajen Un poquito Legión Por el tema De que bueno De que se va a anunciar Ahora en la BlizzCon Que es el 3 o el 4 3-4 me parece De noviembre Empieza la BlizzCon Y ahí se va a anunciar La nueva expansión Así que a lo mejor Para navidad Hacen algún tipo Algún tipo de oferta En la cual Pues dejen Dejen el juego Más barato Vale Legión Ya sabes que Si te vas a comprar El WoW Te tendrías que comprar El Battle Chess Que viene el juego El primer juego Por así decirlo Más todas sus expansiones Menos la última Que está En vigor Que sería Legión Y eso te vale Unos 12 euros Me parece O 7 O vale muy poquito Y luego pues eso Tendrías que comprar Legión Entonces Yo que sé Eso ya Depende de las ganas Que le tengas Salirte a cuenta Va a salir Básicamente Porque vas a tener Mucho contenido que hacer Así te puedes ir Leveando un par de personajes Los puedes ir viendo De cara a ver A lo que juegas A la próxima expansión O yo que sé Y vas haciendo algo Más que nada Porque todavía faltan Vale Faltan todavía Unos cuantos meses Y Y bueno Pues si me preguntas a mí Yo A ver Depende como me pillas Ahora ya sabéis Que estoy un poquito más De chill Con el WoW Que apenas no lo estoy tocando Estoy jugando más al Al LoL Al Destiny 2 Y tal Pero Si me pillas En una época Donde he jugado regularmente Pues te diría que sí Te diría que sí Pero porque falta todavía Bastantes meses Y yo que sé Siempre te puede dar tiempo A hacer cosas Te da tiempo a subirte Unos cuantos personajes Para ir viéndolos Y bueno Para hacerte un poquito al juego Porque es que no sé Si va a ser La primera vez Que juegues a WoW O ya jugabas En otro server O ya jugabas Antiguamente Y ahora quieres volver O yo que sé Mi recomendación Es que sí Que te lo pilles Si tienes dinero Y lo quieres pillar Píllatelo Porque todavía faltan Unos meses Unos mesesitos Dar volverás a subir La campaña de Starcraft 1 Remaster Empezaste a subirlo Y no sé Si porque tenías muchas series O algo Desapareció Eso me lo dice Hor Makata La serie de Starcraft 1 No la voy a subir No la voy a subir Básicamente porque No tenía demasiado apoyo Cuando subía los vídeos Es verdad que dejé de subirlo En aquel entonces Porque Estaba subiendo el tema De Starcraft 2 Y otras series Y tenía muchísimo más apoyo Y ahora mismo Pues es que no estoy jugando A Starcraft ¿Vale? Ni a Starcraft 1 Ni a Starcraft 2 Ni nada Y como no estoy jugando Porque Lo que te he dicho Lo que he dicho antes Estoy jugando a otros juegos Que me tienen muy viciado Pues No me voy a poner a subir Un contenido Pues que no No lo estoy jugando ¿Vale? Es verdad que hay otro contenido Como es el de WoW El de Warcraft También Que siempre lo digo Yo Warcraft ahora mismo No lo estoy tocando Pero Es diferente Es diferente porque Con Warcraft Yo que sé Es un juego que he jugado Muchos años Le tengo mucho cariño Funciona muy bien En este canal Las cosas como son Y me lo paso Bastante bien Me lo paso bastante bien Jugándolo Y una de las grandes Ventajas Una de las grandes Ventajas ¿Esto que es tío? Asoladores Ah que le van a matar esto Una de las grandes Ventajas es que ya sé Jugarlo ¿Vale? Ya vengo aprendido Entonces A ver No me cuesta ¿Vale? En todo esto Que me lo paso bien Que es un juego Que le tengo cariño Que funciona muy bien En el canal Y todo esto Pues Se le une El tema de que Yo a esto ya jugaba Hace muchos años Que lo tengo visto Que sé jugar Más o menos Y entonces No es como ahora Pues yo que sé Ponerme a jugar a Starcraft Uno Que me lo tengo que aprender Todo Me tengo que habituar A como se jugaba Hace tantos años Que era muy Muy tosco Muy bruto El tema de la movilidad Y todo esto Ahora todo va mucho más fluido Y todo esto Y Pipo se muere Y Pipo se muere Que es normal Porque Pipo muere Pero no me gustaría Que me rotasen a mi La verdad Así que vamos a echar el sprint Y corramos de aquí Y eso Y en Starcraft 2 Pues pasa lo mismo Es un juego Que no estoy jugando Y como todavía me falta Muchísimo por aprender En ese juego Para el tema de De poder Pilotarlo bien Y llegar a pasármelo Bien, bien, bien Jugando Y que no me peguen palizas Pues yo que sé No es lo mismo Porque ya te tienes que poner Para aprender Y cuando aprendas Pues ya empezar a subir El contenido Porque jugar una partida Cada 2, 3 días Eso Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale? ¿Se ha bugueado esto o qué? ¿Se ha bugueado? Jugar una partida Cada 2 o 3 días Para grabar un vídeo Pues eso no te enseña Absolutamente nada Y al final Terminas por no aprender Así que de momento Pues StarCraft está parado No digo yo que en algún momento Me vuelva a traer la picaera De volver a jugar Pero de momento No Así que nada Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego